Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar como dibujar una ballena Para este dibujo lo primero que vamos a hacer es trazar esta pequeña línea curva, es como si hiciéramos una palomita Después en la parte del lado derecho vamos a trazar esta otra curva que vaya hacia abajo Vamos a trazar esta curva hacia arriba y la vamos a unir Es como si hubiéramos trazado una luna, un plátano Es una forma orgánica Después en la parte inferior lo que vamos a hacer es trazar esta línea Igual es una forma orgánica, es como si estuvieran trazando una U bien chueca Vamos a dibujar otra similar En la lateral izquierda lo que vamos a hacer es trazar dos triángulos Para este triángulo lo vamos a deformar, le vamos a agregar esta pequeña curva arriba y abajo Vieron, pequeña curva Después vamos a hacer esa misma curva En este caso hice un poquito más delgado su cuerpo Pero lo hubiera dejado así, bueno vamos a hacer esa misma curva del lado izquierdo Y después en la parte de arriba otra curva Esa curva la unimos al centro Si fuera una letra V Le vamos a agregar esta otra pequeña línea plana en la lateral A su aleta Remarcamos la curva inferior Les digo, le hice un poquito más delgado Ustedes la pueden hacer más ancha, más gruesa Remarco la aleta en la parte inferior Vamos a trazar esta pequeña curva Vamos a hacer la curva que trazamos primero Le vamos a agregar este segmento La parte de arriba Si fuera un poco quebrado Y remarcamos la curva del lado izquierdo Vamos a trazar esta pequeña línea Casi a la mitad Conforme nos vamos haciendo así a la derecha La vamos a ir pegando o uniendo hacia arriba En esta parte vamos a trazar una forma ovalada Que vamos a deformar Le vamos a agregar una pequeña línea plana en la parte de arriba Vamos a agregar otras pequeñas líneas Vamos a remarcar la curva de abajo De esta manera tenemos el ojo de nuestra ballena Continuamos remarcando estas pequeñas líneas Estos pequeños trazos Vamos a dibujar curvas en la parte de abajo Continuamos Hacemos esta pequeña línea inclinada Hacia la izquierda De esta manera tenemos el boceto Lo que sigue es limpiar la línea Para comenzar a colorear Bien, el primer tono que voy a utilizar es un azul En este caso es el Light Cerulean Blue Entonces lo agrego en cualquier dirección La cuestión es rellenar todo el dibujo Más bien la parte de arriba del dibujo Con este color Vamos haciendo estos trazos con el color azul Dejando un poquito más clara la parte de arriba Después vamos a tomar un tono un poquito más oscuro Este es un índigo Lo que voy a hacer es delinear la parte inferior En el cuerpo de nuestra ballena Pues le voy a agregar una sombra en esta zona Entonces agregamos este color El índigo es el índigo Por ejemplo Por ejemplo en esta parte en su cola Le agrego un poquito de más intensidad Como si formara un triángulo Lo mismo en la otra En la cola derecha Ahorita van a ver Entonces les digo La zona inferior del cuerpo La parte de abajo del azul que pintamos Va a ir más oscura Aquí está lo que les comentaba Vamos a oscurecer también esta zona Con el azul índigo Poco a poco Con este mismo color azul índigo Lo que vamos a hacer es agregar Un tono todavía más oscuro En esta zona inferior de nuestra ballena Únicamente en el color azul Que coloreamos La zona más inferior La que va a ir en blanco Posteriormente la vamos a colorear Agregamos este azul también un poquito Suavemente en la zona inferior Con este mismo azul Lo que voy a hacer es hacer una línea Un trazo Casi pegadito al contorno de nuestra ballena Ya vieron Pero vamos a dejar ese huequito más claro En la parte inferior En ambas colas O bueno en su cola Y en esta parte central O de en medio en su cuerpo Ahorita lo van a ver En la parte inferior de su ojo Sería su párpado También vamos a agregarle este color azul Vamos a hacer pequeños trazos Pequeñas líneas Un poquito más fuertes Para agregarle esa textura rugosa Afilamos muy bien nuestro color Y continuamos ahora con la parte De la boca o del hocico Esta línea la vamos a trazar Con un poco de fuerza Después le vamos a agregar negro Para oscurecer más Le agregamos un poquito de oscuridad En la parte de arriba del ojo Con el mismo color índigo Lo que vamos a hacer es Trazar estas pequeñas formas Curvas Como si fuera una media luna Porque no es un círculo Completamente Solo una sección Una parte Les agregamos esta Forma Estas curvas En el hocico En la punta de su boca Continuamos oscureciendo Y ahora si Ya vieron Hice esta pequeña línea curva Les digo Va a ser Un tono un poquito más oscuro Pero vamos a dejar Una línea más clara En la parte inferior Y seguimos agregando Este color azul índigo En la mayoría del cuerpo Ahorita lo vamos a difuminar O aclarar un poquito Con otro tono azul Oscurecemos un poquito Ya vieron esta línea Ahora si vamos a volver A tomar el celulio Light Celurium Blue Y lo vamos a agregar En la parte de arriba Vamos a agregar Después vamos a tomar Un azul Más claro Este es el sky blue light Y lo vamos a agregar Con fuerza Vamos a Unir Todos los colores Ya vieron Estamos aplicando Con algo de fuerza Para combinar Estos tonos El índigo Y el celulio Intercalamos Igual el uso De los colores Para mezclarlos El celulio Y el índigo Ahorita Lo estamos usando Con fuerza Para que se mezclen Después Abrimos paso Utilizamos El sky blue light Igual con fuerza Para ir haciendo La combinación De estos tres colores Continuamos Intercalando Estos dos colores Para irlos mezclando Para que quede Un tono Más claro En la parte de arriba En la parte central La oscuridad Y en la parte de abajo Un poquito de más Claridad Pero que siga Siendo oscuro Intercalamos Los colores Dependiendo Que tanta oscuridad Quieren que tenga Les digo En esta parte Le vamos a agregar Este delineado Para que se vea Un poquito más oscuro Acelera un poco El video Para continuar Con esta combinación De colores Lo importante Es que En la zona media Quede un tono Después Debajo de esta Una línea Un poquito más oscura En el índigo Después volvemos A tener una zona Un poquito más clara Pero igual Más oscura Que en la parte De arriba Tomamos el negro Y delineamos Lo que sería La abertura De su boca El ojo Delineamos Igual la parte Inferior Continuamos Mezclando Estos colores Ahora En la parte Inferior Utilizando El sky blue light En este caso En lugar De utilizar El ceruleo Utilizamos El denim Perdón El peacock blue Que quede un poquito Más oscuro En esta zona Inferior Y lo mezclamos Igual Con el Sky blue light En este caso En esta zona Lo que quiero Es que quede Un poquito más oscuro Entonces Utilizó El índigo Y el sky blue Light Vamos a pintar Su aleta Utilizamos Primero El índigo Después Vamos a utilizar El ceruleum Por último El sky blue light Vamos a estar Intercalando Para generar Esta mezcla De colores Igual Parecido A la parte De arriba El cuerpo De nuestra ballena Continuamos Coloreando En este caso La parte De la boca Utilizando El ceruleum Después Lo difuminamos O lo mezclamos Con el Sky blue Light Pero le vamos A agregar Esta pequeña Línea Un poquito Más oscura En todos Los laterales Izquierdos En la parte De su boca De su hocico Ahora vamos A tomar Un gris Este es un gris Al 20% Un gris frío Al 20% Vamos a tomar El negro Vamos a hacer Suavemente Las líneas En la parte Inferior Del cuerpo Este delineado Estas líneas Curvas Que van Hacia la derecha Llegan Llegan Casi Hasta El hocico No lo tocan Llegan Hasta Esa parte Superior Hacemos Ese pequeño Trazo Esas pequeñas Curvas Después Con el Cool Grey Al 20% Hacemos Este Coloreado Por encima De cada Una De las Líneas Que acabamos De trazar Pasan Igual Por encima Del coloreado Negro Para que se Mezcle Entonces Mezclamos Estos dos Colores Fuerza En este Caso Si le Agregamos Con fuerza Este color Gris Les digo Por encima Del dibujo Que acabamos De hacer De la Línea Que acabamos De hacer Entre Cada Línea Podemos Dejar Un huequito En blanco Para que sea Un tono Todavía Más Claro Ahora Voy a Tomar El color Negro Con No es Cierto Perdón Este es El Índigo Lo voy A agregar Un poco En esta Zona Inferior De su Cuerpo Suavidad Después Vuelvo A pasar El gris Encima De ese Azul Que acabamos Que acabamos De agregar En este Tome 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 El color Blanco Y lo Agregue En la Parte Superior En Algunas Zonas Parte Inferior Casi No Lo Utilicé No Me gustó Como se Vio Después Voy a Agarrar El tono Negro Y con Suavidad Lo que Voy a Hacer Es Oscurecer Esta Parte Lateral Derecha De Su Aleta Estar Un poquito Más Oscuro Aquí Entonces Le agrego Este Negro Suavemente Delinio Fuerza Los Trazos Que Habíamos Hecho Y Lo Vamos A Oscurecer Esta Parte Inferior Lateral Derecha De Su Aleta También En La Parte Superior Vamos A Oscurecer Un Poquito Utilizando El Negro En Esta Zona Poco Suavidad Agregando El Negro Afilamos Y Delineamos O Volvemos A Trazar Sobre Las Líneas Que Habíamos Dibujado En Un Principio Para Que Se Siga Notando Esa Textura Y Ahora Nos Vamos A Pasar Con La Lateral Izquierda Junto A La Aleta Del Lado Izquierdo Vamos A Oscurecer Para El Ojo Hacemos Esta Pequeña Curva Y Rellenamos Todo Lo Demás En Negro Ahora Si Volvemos A Oscurecer Con El Índigo Algunas Zonas En Donde Sentí Que Le Falta Un Poquito De Más Oscuridad Más Color Voy A Colorear La Aleta Que Me Hacía Falta Está Más Hacia La Derecha Delineo Con El Índigo Y Después Le Comienzo A Agregar Este Color En La Lateral Izquierda Al Lado Izquierdo Y En La Parte Inferior Del Cuerpo Después Le Voy A Pasar El Ceruleum Encima Con Fuerza Se Mezclen Esos Dos Colores Y Al Final Le Agregamos El Light Sky Blue Light Igual Con Fuerza Vuelvo A Agregar El Índigo Encima Para Que Se Escurezca Un Poquito Más En Estas Partes Tenemos La Aleta Ahora Vuelvo A Utilizar El Gris Para Agregarlo En La Parte Inferior Lo Mezclo Un Poquito Fuerte Con El Color Negro Que Agregamos Procurando Que Se Siga Notando La Textura Esas Líneas Vuelvo A Delinear Su Boca Para Oscurecer La Ahora Voy A Tomar El Ceruleum Y Lo Que Voy A Hacer En Mi Caso Es Contornear Agregarle Un Contorno A Mi Ballena Si Es Opcional Pueden Agregar O No Vuelvo A Tomar El Índigo Y Lo Que Voy A Hacer Es Oscurecer Un Poquito Su Aleta Lo Mezclo Con El Gris En Su Lateral Derecha Oscurezco La Zona Izquierda Tomo El Negro Y Lo Que Voy A Hacer Es Remarcar Esa Textura En La Parte Inferior El Lado Derecho De La Aleta Pequeñas Líneas Que Se Noten Un Poquito Más Pero También Oscurecer La Zona Que Está Más Pegadita A La Aleta Oscurecemos La Parte De Abajo De Su Aleta Estamos Agregando Los Últimos Detalles A Nuestra Ballena Ustedes Lo Pueden Hacer Más Detallada Vamos A agregar Esta Pequeña Oscuridad En La Lateral Izquierda El Cuerpo El Negro Después Lo Vamos A Combinar Un Poquito Con El Azul Índigo Y Con El Gris Esta Ballena Fue A Petición De Ayco Bid Y Vanessa Rivera Espero Que Lo Dibujen Y Recuerden Que Ya Que Este Dibujado Compártanme Su Dibujo Las Redes Sociales Están En La Descripción Y Compartan También Este Video Y Su Dibujo Con Todos Sus Amigos Para Que Todos Dibujemos Antes De Irme También Un Reconocimiento A Camacho Estos Dibujos Son De Camacho Vayan Y Sígan En Sus Redes Sociales Hermoso Colibrí Hermoso Guacamayo Pues Nada Muchas Gracias Por Haber Visto El Video Recuerden Suscribirse Darle Me Gusta Comentar Activar La Campanita Para Que Se Enteren Cada Vez Que Subo Video Pero Lo más Importante De Todo Es Que Todos Los Dibujes Lo Que Te Haga Feliz Gracias Y Hasta La Próxima Dibujo Dibujo